Realmente, primero felicitar a los ganadores, segundo felicitar al afiliado radical que se ha movilizado, que ha vuelto la democracia interna al partido, que eso es muy importante y esto nos fortalece para seguir adelante. Como segundo punto estoy muy satisfecho, quiero agradecerle a todos los militantes que hicieron un esfuerzo enorme porque nuestra lista se organizó casi al final del cierre de las listas, o sea, muy cerquita del cierre, pudimos conformar alianzas con otros sectores internos con quien pensamos seguir trabajando el 9 de julio, mantener esa alianza, fortalecerla y agrandarla y seguramente acompañar a aquellos que ganaron a que el partido se consolide y tenga la posibilidad de ser alternativa, no solamente el 9 de julio, sino también a nivel provincial y a nivel nacional. Para nosotros esto es fundamental. También tenemos que destacar el triunfo importante de pose 9 de julio, que creo que va a ser importante para la cuarta sesión electoral porque todos sabíamos que el oficialismo partidario era muy fuerte en las ciudades del interior. Javier, ¿comparte con la otra lista el hecho de fortalecer así la unión cívica radical y ser líderes en Juntos por el Cambio para el próximo tiempo? Nosotros queremos liderar Juntos por el Cambio, seguramente que este es el momento del radicalismo, vemos que el peronismo tiene enormes dificultades para gobernar, hay que construir una alternativa, el PRO ya pasó, estuvo 4 años y perdimos la elección, entonces creo que ha llegado el momento del radicalismo, que tiene buenos candidatos, que tiene buenas estructuras y que hoy ha demostrado en la provincia de Buenos Aires y que es el único partido que puede hacer esto, que puede hacer una interna a nivel provincial porque los otros partidos definen todo en el territorio, su candidatura y todas las cuestiones las definen en un escritorio, nosotros la definimos a través de la democracia. Y esto nos da un impulso para ser el eje convocante de una nueva alianza que nos permita gobernar en todos los niveles. Javier, bueno, recientemente dialogando con el candidato ganador, Ignacio Palacio, refirió que desde mañana lunes va a estar llamando a ustedes como la otra lista para trabajar en conjunto, ¿va a acceder? No, seguramente que sí, nosotros lo hemos hablado antes de estas cosas, las hemos hablado antes de la elección, en estos días nos ha tocado compartir algún debate y algún encuentro juntos y ya lo venimos hablando, esta es una interna donde nosotros teníamos dos posiciones, en algunas cuestiones diferíamos, ¿no? Y por eso se llevó a la interna, pero yo les mando un gran saludo desde acá y que bueno, que va a contar con todo el esfuerzo de la militancia que compone nuestro grupo para consolidar el radicalismo y para competir en las mejores condiciones para el futuro, ¿no?